Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de mí O será, lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de mí O será, lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Pero, si nos dejan Pero, si nos dejan Pero, si nos dejan Si nos dejan, te llevo de la mano corazón